El rey de Londres Amigos, Bellator 179 en Londres nos trae otra batalla sumamente interesante. El ex campeón mundial Liam McGeary contra Linton Vassell. Este era un combate que era cuestión de tiempo para que se llevara a cabo. Ambos han pertenecido al mismo equipo. Ambos son compatriotas. Y bueno, yo creo, aquí va a quedar determinado quién es el rey de Londres. Las fortalezas para Liam McGeary, pues conocemos su técnica de pelea. Él tiene poder de knockout, a pesar de ser muy alto y ser delgado, pero lo utiliza con mucha efectividad. Nos ha regalado excelentes knockouts, pero también tiene un juego de jiu-jitsu sumamente poderoso, sobre todo cuando está en su espalda. Pero esto también favorece a Linton Vassell, ya que Vassell tiene un ground and pound sensacional. Es muy poderoso y también se ha llevado varias victorias por esa vía, pero también tiene sumisiones. Ahora, lo que tiene que hacer es ponerle la presión desde el principio a este McGeary y tratar de dominarlo, como lo hizo Phil Davis cuando le arrebató el título. Lo que no hay duda es que este va a ser un combate muy parejo, muy interesante y sobre todo para McGeary, que viene de una importante victoria contra Brent McDermott, donde está nuevamente pavimentando su camino para tratar de recuperar el título mundial de peso semicompleto. ¡No se la pueden perder! Bueno, ¡no se la pueden perder! Gracias por ver el video.